Ok, ok, yeah, en esas noches de escritura, si, se juntan, el rata mantis y mida sexo Otra noche de escritura, otra noche de presión, otra noche inspiradora Bajo la luna, el cora aquí se entrega para darle una razón No se escribe por rutina, se escribe por pasión Hay dedicación contenida antes de tomar el api Ya que hacerlo es difícil, criticarlo es muy fácil Porque hoy todos hablan de literatura Pero para mí me inspira y tu parra solo da un pas Sabemos lo que cuesta, pero no es sudor ni lágrima Cuesta ahora frente al papel, tinta y página De cuadernos que se arrancan si no sirven Con un sonido crudo y melodías tristes que mejor Que alejarme de necios que presumen de clase Siendo el dueño del colegio, pero ya está No hay credibilidad, solo mientes, esa es la única verdad De escritura y depresión, donde habla el corazón Donde domina la pasión, de amor por el hip hop De escritura y depresión, donde habla el corazón Donde domina la pasión, de amor por el hip hop Donde el frío acompaña cada madrugada Y se cala por los huesos de mis versos Esos que no se quiebran, que tienen suficiente calcio Para endurecer mis textos Dile a Selene que me espere, Artemisa que me inspire Y que mire que gozo de su fortuna Donde los dioses se juntan, el sonido se adjunta Y de manera rotunda llega la escritura No hay basura verbal, ya que el cora está puesto No pueden pasar a llevar cuando el hip hop está hecho Con tanto sentimiento he vuelto Para cambiar la historia, a punta de rima Puede que me conozcas, en el transcurso en el que escribo 7 AM, y la noche termina Noche, de escritura y depresión Noche, donde habla el corazón Noche, donde domina la pasión Noche, de amor por el hip hop Noche, de escritura y depresión Noche, donde habla el corazón Noche, donde domina la pasión Noche, de amor por el hip hop Ok, ok, yeah, se reportan estos dos Noche, de escritura y depresión Noche, donde habla el corazón Noche, donde domina la pasión Noche, de amor por el hip hop Noche, de escritura y depresión Noche, donde habla el corazón Noche, donde domina la pasión Noche, de amor por el hip hop